Recordemos, en las últimas clases estábamos viendo las ubicaciones del Mediterráneo. Habíamos empezado con la escuela de clases, con la escuela confinada en régimen permanente, con algunos ejercicios de clases de tarea. Luego vimos que fue confinado en régimen permanente, les decía en la clase pasada que la ecuación de Degli, pues, tiene un breve posicionante. La primera es el caso de B, el partido que está arriba. En el caso de 0,1 se considera que el valor que estamos calculando está cerca del pozo, y, por lo tanto, podría ser una aproximación que dice que R sobre B es igual al logaritmo neperiano, con unos formados de... Bien, entonces el ejercicio me hace dos preguntas. Me pide encontrar permeabilidad, el acuífero semi-confinante. Me pide también encontrar el caudal máximo para que el descenso no sobrepase, es decir, sea menor a 20 metros. Son dos preguntas, entonces. Entonces, regreso acá. La primera que me pide es K'. ¿Cuál es la permeabilidad de este acuífero, o más bien, de este material que está semi-confinando al acuífero de abajo? Y la segunda pregunta es el caudal máximo que puedo aprovechar del acuífero siempre que el descenso sea inferior a los 20 metros. Este es un caso bastante común en los acuíferos semi-confinados. Aquí tengo el nivel piezométrico de estos dos acuíferos, pero si yo desciendo de este nivel que comienzo a encontrar al primer acuífero, provocaría que el acuífero ya no sea confinado, sino que sea un acuífero libre. Entonces, normalmente cuando voy a explotar un acuífero de este tipo, trato de, en la medida de lo posible, de no dañar su condición natural. La condición natural es ser un acuífero semi-confinado, y por lo tanto trato de que el caudal de explotación sea el adecuado para que este nivel no descienda de estos 20 metros o del nivel en el que encuentre la capa semi-confinante. Bien. Vamos a ver, entonces, tenemos, decía el ejercicio, voy a poner por acá los datos, con un caudal de 15 litros por segundo, o lo mismo, 1.296 metros cúbicos sobre día, el nivel se estabiliza a 15 metros de profundidad. Entonces, vamos a ver acá, si el descenso se estabiliza a los 15 metros de profundidad, como lo que me dice esta parte es que el acuífero, sin que yo lo explotara, yo encontraba agua a 10 metros de profundidad, pero comienzo a sacar de él un caudal de 1.296 metros cúbicos por segundo, y eso provocó que el nivel piezométrico descienda a los 15 metros de profundidad. Quiere decir, entonces, que el descenso, ¿cuánto es? Sí, ¿qué pasa? Cuando saqué el caudal de 1.296, ¿ok? El nivel piezométrico descendió a los 15 metros. Entonces, ¿cuánto sería el descenso en el pozo? ¿Cuánto sería el descenso en el pozo? Sí. Es decir, de 10 pasó a 15 metros de profundidad, y por lo tanto el descenso en el pozo es 5 metros. Por lo tanto, voy para acá, el descenso en el pozo, entonces sería 5 metros. ¿Qué otro dato tengo? Creo que no tengo ninguno más. Bueno, sí tengo más datos. Vamos a volver al gráfico. El caudal es 1.296 metros cúbicos. Ya, eso se lo llevará a 15 litros por segundo y 15 litros por segundo. El caudal. Bien, también tengo unos datos en el ejercicio. acá, que me dice que es igual a 5 metros día. Esta acá se refiere a la permeabilidad del acuífero. Ojo, es muy diferente a acá prima, que es la permeabilidad del acuífero semiconfinante, es decir, la de esta capa que está semiconfinando al acuífero de abajo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la permeabilidad del acuífero semiconfinante? Entonces tengo el valor del acuífero, la permeabilidad. Ok, entonces me voy por acá, vamos a anotarlo. Cada acuífero, no es K' tiene un valor de 5. 5 metros día. Ok. Bien. Entonces vamos con la primera incógnita. La prima. Vamos a pensar cómo podemos sacarlo. Volvemos a la a la fórmula inicial. Tendríamos que el descenso era igual a caudal dos veces y transmisibilidad por un factor KOR sobre B. Si ese factor se encuentra cerca del pozo, y es más, solo hay un pozo en este en este ejercicio, que es el pozo en el que estamos sacando agua, por lo tanto, podemos utilizar la la aproximación, y por lo tanto, el descenso va a ser igual a caudal dos veces y transmisibilidad logaritmo neperiano de 1,2 de sobre A. Voy a hacerlo por acá. El descenso va a ser igual entonces a caudal dos veces y transmisibilidad logaritmo neperiano de 1,12 P sobre R. Recordemos, y vuelvo y repito, la aproximación que está acá solamente sirve la del logaritmo neperiano de A, es 1,2 de B sobre R, solamente sirve cuando el análisis que estoy haciendo es en el pozo que está bombeando o está bastante cercano. De lo contrario, tendría que aplicar la metodología que aprendimos la semana pasada, en la cual teníamos pozos lejanos ya del mismo pozo, y por lo tanto uso el gráfico patrón. Bien, entonces, aquí vamos a corregir, esto no es 1,12, 1,2. 1,2 es sobre R. Cerca del pozo. Cuando R, que es el radio o la distancia sobre B, que es un factor de goteo, de menor a 0,1. ¿Por qué no lo comprobé? Porque estoy haciendo el análisis en el mismo pozo. Entonces, no es necesario comprobarlo, porque es el pozo que estaba bombeando. En el ejercicio de la semana pasada, los pozos estaban a 10 metros, 20 metros, entonces, no podía utilizar la aproximación. A 0,1. Ya está. Si R sobre B es menor a 0,1, se considera cerco del pozo, y por lo tanto, cada R sobre B es igual al logaritmo neperiano de 1,2 p sobre A. Ahora bien, recordemos que el factor de goteo era igual a la raíz de la transmisividad por B' sobre K'. Vamos a poner esto por acá. Transmisividad es igual a la raíz de, ya me olvidé, T por B' sobre K'. ¿Por qué llamé a esta fórmula? Porque si se dan cuenta, en la fórmula principal no cuento con K'. Entonces, llamo a la segunda fórmula del método de Glee que es la del factor de goteo. Y el factor de goteo dice que es igual a la transmisividad por B' sobre K'. Si aquí yo despejo K', esto va a ser igual a transmisividad por B' sobre B' elevado al cuadrado. Vamos a ver entonces. con esta ecuación aquí es K'. Esta ecuación ¿con qué cuento? Cuento con B'. Regreso acá. Quiero ver B'. Siempre que tenga el valor prima se refiere a la capa semi-confinante y si no la tiene se refiere al mismo cuento. Entonces, si es B' se refiere al espesor de la capa que confina. En este caso, este B' va de 20 a 40. Entonces, ¿cuánto es el espesor? 20. ¿Qué es el espesor que está aquí? Lo conozco. De prima voy a ponerlo por acá. Vale, 20 metros. ¿Transmisividad conozco? No. Sin embargo, yo sé por hidrogeología que la transmisividad es igual acá por espesor, ¿no? Permeabilidad por el espesor del acuífero, eso es la transmisividad. En este caso, casi lo conozco, vale 5 metros día. Y ojo que aquí esto es el espesor del acuífero, ¿no? Vamos y regresamos acá. Si hablamos del espesor del acuífero quiere decir que es todo esto que está abajo. Entonces, si voy de 40 y llego a 90, todo esto tiene un espesor de 50 metros. Por lo tanto, la transmisividad ¿cuánto es? 250, ¿no? Entonces, ahora sí cuento con la transmisividad con otro color. Con esto cuento, cuento con B' me falta B mayúscula, ¿no? Para B mayúscula me voy a ayudar justamente con esta ecuación. Si yo aquí reemplazo descenso igual antes que nada. ¿El valor del descenso lo conozco? Sí, ¿no? El descenso para el primer literal dice que el descenso en el pozo era 5 metros. Entonces, 5 va a ser igual, el caudal lo conozco, para el primer literal es 1296 sobre dos veces pi, la transmisividad es 250 que multiplica al logaritmo neperiano de 1,2 B que era ¿se acuerdan? 0 0,30 acuérdate que es el radio, ¿no? Acá en el ejercicio dice que todo el diámetro sería 0,60 pero no me sirve el diámetro sino el radio del pozo. Entonces R en este caso va a ser 0,30 Si llega esto lo meto a la calculadora y uso Solve puedo encontrar el valor de B ¿cuánto vale B? ¿cuánto vale B? ¿quién es que? 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 No es que? No es que Sí, sí, sí ¿qué es? ¿cómo es? Acá se ve delimisión ¿qué es? Eso Ah, yo me saqué la le da a la de T Gracias. 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 Muy bien, gracias. Bien, entonces, 250, que prima ya sabemos que era el espesor de la capa semicontinente, 20 metros, sobre b al cuadrado que es 107.11 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es, entonces, el valor de caprima? 0,43 metros sobre 10. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo tienes acá, descenso del pozo, 5 metros. ¿Qué pasó? Me da igual. Entonces, todos estos datos eran para el primer literal. ¿Cuál? Necesita, descenso del pozo es un o' de accessor de salud. Guay, por ejemplo, urlito. Gracias. Estamos con el literal B. Literal B dice cuál es el caudal máximo para que el nivel dinámico no sobrepase los 20 metros. Es decir, este nivel, aquí, es prohibido que pase, bueno, no es prohibido, se evita que pase para que el acuífero no pierda su naturalidad, no se convierta en libre. Entonces, para ello, voy a ver el caudal máximo de explotación. De hecho, de esta manera calculo el caudal que yo puedo aprovechar de un acuífero semiconfinado. Entonces... Vamos a ver. Yo sé entonces que el descenso es igual a caudal sobre dos veces pi transmisividad que multiplica a 1.2 B sobre R, ¿no? Ah, sí, falta logaritmo natural. Logaritmo natural de 1,2 B sobre R. Entonces, el ejercicio me dice cuál es el caudal aprovechable. Quiere decir que el descenso no puede ser mayor a 10 metros. ¿Sí? De la cota 10 a la cota 20 hay 10 metros. ¿Cuál es el logaritmo en base a Euler? Ya los voy a regresar a primero, ¿ah? Estoy dando logaritmación. Vamos a ver. Entonces, 10 metros es el descenso. Entonces, 10 va a ser igual a el caudal que es justamente lo que no sé sobre dos veces pi. La transmisividad del acuífero ya la conozco porque lo hice con un caso con otro caudal, pero eso no quiere decir que la transmisividad va a ser diferente. Entonces, la transmisividad en este caso, ¿no salió cuánto? De 150, creo. De 150 que multiplica el logaritmo neperiano de 1,2 B, lo conozco, es un factor de goteo. ¿Cuánto era B? Si me lo recuerdan, por favor. B, pero B. B mayúscula. 107.2 107.2 Sobre R, que es el radio del pozo. Otra pregunta. ¿Por qué entonces le pusimos un D5 y ahora le pusimos un D10? Lee lo que te pide el literario. Lo acabo de explicar en la diapositiva. No puede pasar los 20 metros. Si, naturalmente, el acuífero está a 10 metros de profundidad, ¿no? Entonces, de 10 a 20 metros de profundidad, el descenso va a ser 10 metros. ¿Pero antes por qué tenía el ciclo? Porque antes, mira lo que te dice el ejercicio, dice que el nivel se estabiliza a 15 metros de profundidad. Desde el nivel 0 hacia abajo, 15 metros. Ahora, te pide que no sobrepase los 20 metros de profundidad. Entonces, si el acuífero, naturalmente, está en la cota 10 y llega hasta abajo, ¿ya? Quiere decir que apenas va a descender 10 metros. Entonces, por eso el descenso ahora es 15 metros. Ah, no. Sí, tienes razón. Aquí es 0,3, ¿no? Entonces, está fácil. Lo hago con solve también, si quiero. Si quiero lo despejo. La cota 10 es igual a 2 veces pi por 250 entre el logaritmo neperiano de 1,2 y a 7, 107.11 entre 0,3. ¿Cuánto es el caudal entonces? 2,592,01 metros cúbicos día. Quiere decir entonces que en ese acuífero debo trabajar con un caudal inferior a los 2,500 metros cúbicos día. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, que quede claro, ¿no? Entonces, tenemos para el acuífero semi-confinado, en régimen permanente, dos condiciones de uso. La primera, cuando no está cerca del pozo. La segunda, cuando sí lo está. Si hablo del mismo pozo, utilizo la aproximación logaritmo neperiano de 1,2 b sobre r. Si no lo estoy, me toca, entonces, este coeficiente, caudal R sobre r, sacarlo mediante el método que aprendimos la semana pasada. ¿Ok? Bien. Entonces, ya vimos, el primer caso fue acuífero confinado en régimen permanente y la fórmula que aplicábamos era la de tiempo. La ecuación de Degli para acuífero semi-confinado en régimen permanente, me falta el acuífero libre también en régimen permanente. Para el acuífero libre utilizamos la corrección, no fórmula, la corrección de DUPUI. El espesor saturado en un acuífero es muy diferente al del acuífero confinado. En el acuífero confinado, que es el de arriba en el gráfico, fluye hacia el pozo en una manera radial, ¿sí? Mientras que en el acuífero confinado la superficie es real y el flujo llega al pozo ya no en manera recta, sino radial, como en el acuífero confinado, sino en una manera un poco más cónica. Ese cambio de figura geométrica en el descenso, ¿sí? Aquí es recto y por lo tanto el nivel se va a mantener mientras que acá se forma un cono, provoca que el descenso en el pozo tenga una corrección. Y esa corrección se llama la corrección de DUPUI. Esta corrección de DUPUI se hace a la fórmula del acuífero confinado, es decir, la que aprendimos hace cuatro semanas, la semana seis, la fórmula de pie. Caudal descenso es igual a caudal dos veces pie transmisividad, logaritmo neperiano de R sobre R. Entonces, a ese descenso se le hace una corrección, ¿sí? Que es la corrección de DUPUI. Entonces, en resumen, para acuífero libre, el régimen permanente, utilizo la fórmula de tiempo, pero con una corrección, una corrección de DUPUI. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, en un acuífero libre de espesor saturado de 15 metros, se bombea con un caudal constante de 10 litros por segundo en un pozo de radio de 0 a 3 metros hasta conseguir la estabilización. Los descensos en el pozo y en 3 kilómetros que distan 10, 20 y 40 metros del pozo constan en la tabla adjunta, calculados mediante la fórmula de TACE. Calcular transmisividad y radio de influencia de la captación. Corrección de DUPUI, ¿no? El descenso en el pozo corregido es igual a HO menos HO por HO menos dos veces D. HO es el espesor saturado inicial o el espesor saturado al acuífero y D es el descenso obtenido en el pozo o calculado por la fórmula de tiempo. Ese descenso hace una corrección con el espesor y nos sale un descenso corregido con la fórmula de DUPUI. ¿Entendido entonces, no? Yo utilizo TIEM, ¿sí? Todo lo que aprendimos en la semana 6, la fórmula de TIEM, lo aplicamos aquí. Solo que se hace una corrección al descenso con la fórmula de DUPUI. Ok, entonces, D' vendría a ser D corregido. Y recordemos que la fórmula, que la teníamos por acá, decía que el descenso en el pozo va a ser igual a HO menos la raíz de HO por HO menos dos veces D. Entonces, si voy a corregir el descenso, aplico esa fórmula. Entonces, del primero sería HO viene a ser el espesor saturado, este espesor de 15 metros. Como les decía, la corrección es netamente por la figura geométrica que se forma. Entonces, 15 menos la raíz de 15, que multiplica 15, menos... Era dos veces, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, menos dos veces. Entonces, menos dos veces, si voy a hacerlo para el primero, el descenso es 13,9. Por lo tanto, la corrección, ¿cuánto sería? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, sería 15 metros de espesor, ¿no? vamos a hacerle un cambio a la actuación parece que funcionaba así que sale con raíz negativa entonces vamos a hacerle un pequeño cambio a la ecuación vamos a decir que D va a ser igual a D menos D al cuadrado sobre dos veces HO ok yo creo que ahí sí nos da vamos a ver háganle en ese cambio por favor si quieren dejemos esta ecuación que está acá sería entonces D de 13,9 menos 13,9 al cuadrado sobre dos veces el expresor que es 15 ¿cuánto es? que sale igual que sale igual al cuadrado claro que el 13,9 al cuadrado hace un cambio vamos a ver vamos a ver ¿qué será? vamos a ver la corrección vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah ya 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 yo la puse mal acá ya la estoy viendo bien acá es F D menos D al cuadrado sobre dos veces HO o sea solamente afecta la de acá ahí tal vez sí confirmemos por favor entonces esto sería mejor no la anoten porque el descenso no les va a dar dos veces HO ya ahí parece que sí entonces anotemos mejor esta fórmula ¿sí? descenso en el pozo sería igual a descenso menos descenso al cuadrado sobre dos veces HO ok entonces la primera ¿cuánto saldría? 7,46 ahí sí ya tiene lógica 7,46 para la siguiente sería 3,6 ok ¿el otro cuánto da? 2 puntos 2,78 y el último 1 1 1,27 listo así como del ejercicio de la semana 6 sacamos el logaritmo neperiano de R entonces logaritmo neperiano de 0.3 menos 1,2 menos 1,2 ok logaritmo neperiano de 10 2,3 logaritmo neperiano de 20 2,96 2,99 y logaritmo neperiano de 40 3,68 3,68 listo logaritmo natural logaritmo neperiano o natural de R esto de acá Bien, estos dos valores los vamos ahora a graficar en el eje de las Y vamos a poner el descenso y en el eje de las X vamos a poner el logaritmo neperiano de R entonces tendríamos para un descenso o más bien para un logaritmo neperiano de R de menos 1.2 quiere decir que tenemos negativos entonces vamos a trabajar con menos 1 0 1 por favor ustedes hagan con los cuadritos del cuaderno 1 2 dejando dos cuadritos para que salga más o menos grandecito 2 3 4 llegamos hasta el 4 entonces voy a dejarlo hasta ahí aunque creo que sí vamos a ver un poquito más 5 6 7 vamos a dejar los tres los descensos en cambio van desde 1.87 hasta 7.45 entonces vamos a dejar todo eso implícito 1 2 3 4 5 6 7 y 8 procedemos entonces a graficar para menos 1 aquí está menos 1 1.2 estaría aproximadamente por aquí para menos 1.2 y 3.68 llegaría aproximadamente por aquí 2.3 y 3.68 a ver no estoy mal estoy tomando malos valores a ver el primero es menos 1.2 y 7.45 entonces queda por acá arriba el otro sería 2.3 y 3.68 por aquí sería entonces 2.3 subo voy a subir con la flechita mejor a tratar de graficar bien 1 y 3.68 entonces estaría por aquí aproximadamente ¿no? entonces voy a poner otro puntito por acá vamos a borrarlo ok la siguiente sería 2.99 y 2.78 entonces el laberismo neperiano de R 2.99 y esto llega a 2.68 que llegaría aproximadamente por aquí le voy a poner otro punto ok ustedes con el cuaderno de cuadros lo pueden hacer mejor y finalmente 3.68 que quedaría aquí sería 3.5 3.68 aproximadamente por aquí y 1.87 1.87 vendría a ser por acá entonces aproximadamente por aquí quedaría la línea ¿sí? 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 El número es menos 1.2, es por aquí, y 7.45 que queda por acá, la fijo estos dos, ¿no? Es que es un logaritmo, espérate que en el tamás te acercas. Es como el pajo, el hilo. Pero no, 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 no. La pintada, la pintada, la pintada, la pintada, la pintada. París, parís, parís. ¿Dónde la pintada? La pintada. 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 Guerra de canto me huele esto, ¿no? Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Bien. Entonces, así como en la semana 6, tratamos de unir todos estos puntos, voy a ponerlo con otro color, una línea que con la regla, atención muchachos, con la regla pasamos una línea, ¿sí? que trate de aplicarse lo más posible a todos los puntos. Yo creería que por ahí me queda más o menos. Ustedes con la regla, por favor, hagan lo mismo. No es necesario unir todos los puntos. Es una línea que quede cercana a los puntos. ¿No? No. 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 Eso era el R. Bien, recordemos, voy a borrar esto de abajo. Bien, recordemos de la fórmula de Teis o de Thiem, que la transmisividad, no se ve, vamos a hacerlo con color rojo, que la transmisividad, o más bien la pendiente de una línea, era igual a caudal sobre dos veces pi transmisividad. Si yo vengo de aquí y despejo transmisidad, me queda que esto es igual a caudal dos veces pi M. Por favor, miren el ejercicio de la semana 6. Entonces, ¿el caudal lo tengo? Claro que sí. Sí, a ver, dice que pasa un caudal de 10 litros por segundo, ¿no? 10 litros por segundo, si los transformo a metro cúbico día, por litro abajo, metro cúbico arriba. El metro cúbico tiene mil litros, y por segundo arriba, día abajo. Un día tiene 86.400 segundos. Todo eso dividido para dos veces pi, pero me falta la pendiente, ¿no? ¿Quién se acuerda cómo sacábamos la pendiente? La pendiente de 2 menos 1, por X2 menos X2, como en matemáticas. Entonces, vuelvo y repito en este aspecto que no selecciono dos puntos. Selecciono dos puntos de la línea, ¿sí? No tengo que elegir ni este, ni este, ni este, ni este. Por ejemplo, se me ocurre que puedo tomar... Puedo tomar... Puedo tomar... también es igual a y2 menos y1 en el caso de acá y6 menos 2 entre x, aquí vale aproximadamente esto es 0, ¿no? entonces sería, y acá es menos 1 por aquí en medio sería 0,50 aproximadamente menos 0,60 menos 0,60 y esto valdría 3.10 aproximadamente entonces menos 3.10 ¿cuánto me daría entonces la pendiente? menos 1.2 11 ¿cuánto me daría? no me acuerdo bueno menos 1.11, ¿no? así mismo les expliqué como les expliqué en la semana 6 menos 0.8 menos 1.08 menos 1.08 ok el valor de menos 1.08 ¿sí? no me importa, esto puede ser positivo así como en matemáticas, ¿no? menos 1.08 significa que va 1.08 significa que sube entonces los valores van a ser parecidos ¿sí? pero va a valer más décimo 1.25 bueno por eso es importante hacerlo bien gráficamente, ¿no? cogeron una ojita de cuadros y tratar de hacerlo lo más preciso posible entonces m es igual a 1.08 entonces voy a ponerlo por acá por 1.08 entonces ¿cuánto me da esto? los 10 litros por segundo transformado a metros cúbicos día y dividido para 2 veces pi por 1.08 3 2 2 2 y 2 2 3 1 2 2 2 3 127, estamos bien, 127,32 metros cuadrados al día. Ok, entonces ese sería el valor de la transmisividad. Tenemos lo primero, esto que está aquí. Vamos ahora con R, R es el radio de influencia de la captación, ya lo habíamos hecho también en la semana 6, simplemente lo que hago es esta línea morada la largo hasta que el descenso sea cero. Ok, entonces voy a alargar esto, voy a poner otro color, vamos con el color blanco, entonces alargo esto, ¿sí? Hasta que el descenso sea cero, ya aproximadamente por ahí, ¿no? Bueno, entonces... Segundo. Bien, entonces, gráficamente he llevado esta figura hasta el eje X, y yo sé entonces que cuando el descenso es igual a cero, ¿sí? Logaritmo neperiano de R es igual a aproximadamente 5.10, ¿no? Quiere decir entonces que R va a ser igual a Euler elevado a la 5.10. R vale entonces, ¿cuánto? Logaritmo pasa a ser base, ¿no? 4,02. ¿Cuánto? 164,02. 164,02. Ok, entonces, el radio de influencia máximo es aproximadamente 164 metros. que la captación me afecta en un cono cercano. Si yo estoy aquí sacando agua, aproximadamente hasta donde voy a tener influencia en el descenso del agua, radialmente. Al 5.10, extendí la línea morada hasta el eje X. Entonces está aproximadamente 5.20, 5.10, por ahí. Gracias. Bien, gente. Gracias. 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 Gracias.